Música 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 Amigo Música Música Y déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacer un poco que nadie pudo hacer Música 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 Por eso quiereme Quiereme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Música Música Por eso quiereme Quiereme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para perderte Siento que te va a matar la soledad Sin mí la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Como dice por eso Quiereme como te quiero Como te quiero Para que te dure mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Por eso quiereme Quiereme como te quiero yo Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Por eso quiereme Sube ese buen ritmo latino Como te quiero Cuba Cuanto rico Cuba Para que te dure mi amor Puerto Rico Colombia República Dominicana Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor